¿Qué? Vamos a jugar un juego Tú vas a llegar con Rodrigo Y yo voy a llegar con Benny Como si tú fueras yo y yo fuera tú ¿Pero qué voy a hacer? Pues vas a ser Daniela, güey, yo voy a ser Tania ¿De quién fue la idea? Abrí con mis llaves ¿Qué quieres? Hay algo de Tania que debas saber De hecho, antes de que tú llegaras estaba distrayéndome Parece que acabas de ver un muerto No puedo borrarle en mi mente la cara de ese hijo de puta ¡Bájate! ¡No! Tu culpa Te extraño Bye